Bebé Violeta inició el 2015 sin fecha para que se realice el trasplante de hígado que tanto necesita, pese a que su mamá Mariana es compatible para compartir este vital órgano con su pequeña. Hasta el momento, solo se tiene fecha para regresar a una valoración médica al centro La Raza, en la Ciudad de México, el próximo 29 de enero. Su salud ya está muy deteriorada, tiene sangrado de varices, ahorita lo tiene controlado, necesita que se le haga nuevamente escleroterapia y hoy me dieron la noticia de que ya hay respuesta, todavía no hay fecha para el procedimiento, pero ya me confirmaron que sí se le podía hacer aquí en León su próxima sesión de escleroterapia para que no tenga nuevamente sangrado. Mariana está preocupada porque ya casi no le quedan boletos de pasaje que le proporcionó el DIF estatal, ya que los viajes a la Ciudad de México son cada vez más frecuentes. Se requiere que las autoridades en materia de salud pongan toda su atención en el caso. Además, recuerde que también se necesitan donadores de sangre. Sí, donadores de sangre llevamos cinco, nos están pidiendo 20, pueden ser de cualquier tipo y pues si están interesados comunicarse a mi número de celular 477-29-00134 o al Facebook, Marceline necesita un trasplante, ahí pueden checar la historia de la niña y comunicarse conmigo si están interesados. También usted puede apoyar a esta familia con pañales chicos para bebé de 6 a 8 kilos, ropa invernal para bebé de 9 a 12 meses, así como toallitas húmedas y otros insumos para bebé. Con imágenes de Juan Regalado, Susana Galván, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.